Muy buenas tardes, Juan Carlos Latrichano, economista del pueblo. Siempre les cuento a nuestros amigos que vos sos el único que nos avisó que el dólar iba a bajar en ese momento en que hubo una corrida muy preocupante. Así que siempre te tenemos muy presente como una referencia en momentos en que la economía nos trae angustias y bueno, es lo que hace que la gente pueda tener un mejor nivel de vida o no. Así que hoy tenemos dos áreas que queremos mirar contigo, Juan Carlos, que son, por un lado, los planes que tiene la oposición. La oposición ya nos dio algunas pistas de por dónde va a ir su idea económica en caso de tener suerte en una contienda electoral, por un lado. Y por el otro lado vamos a hablar del plan antiinflacionario, si lo hay y cuál es. Empezar por donde quieras, Juan Carlos. Bueno, antes de todo, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Empecemos por el plan de la oposición, ¿no? Que va desde medidas reiteradas, que ya se aplicaron. Inclusive Mauricio Macri dice las mismas medidas, pero más rápido, ¿no? De modo que la población está en condiciones de conocer qué se va a hacer. Prácticamente es un ajuste tarifario violento. Están hablando de un ajuste doloroso. O sea, esto es un secreto a voces. Sostiene que va a ser muy, muy duro el ajuste. Y por lo tanto, muy sufrido. De modo que creo que esto es lo primero a tener en cuenta. Te voy a hacer una pregunta sin inocencia. Cuando hablan de reforma laboral y de reforma previsional, ¿De qué hablan? ¿De beneficiar a los trabajadores? ¿De beneficiar a los jubilados? Desde luego, la intención es beneficiar a los trabajadores. Pero hay un proverbio ahí que dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Lo que hablan es básicamente de crear, como ocurre en la industria de la construcción, un seguro de desempleo aportado por el mismo trabajador. De tal modo que esto baje el costo indemnizatorio, el jefe, el patrón, del empleador. Y se está hablando insistentemente de esto. ¿Qué tendría de bueno eso para los trabajadores? A priori, según ellos, subiría la demanda de trabajadores. Entonces, disiparía el miedo del empleador del juicio, del inicio del juicio, ¿no? Inclusive, ayer, el señor Milley planteaba que, ¿cómo piensa bajar el gasto del Estado? Bueno, abriendo retiros voluntarios. De tal modo que la persona que se retire recibe su indemnización, más allá de que no será despedido, sino renuncia. Y que va a haber mucho trabajo, precisamente por esto que estoy señalando, ¿no? Pero lo que está visto es que, si esto está, que puede lucir como una idea opinable. Bueno, estas recetas ya se aplicaron en la época de Cavallo, ¿o no? Y si, de alguna manera, en los tiempos que no hay trabajo, la reforma laboral se da de hecho, ¿no? Más que de derecho. De tal modo que, sí, se aplicó. La Argentina llegó a tener un 25% de desempleo. No nos olvidemos que, al decir del señor Milley, este mejor gobierno fue el de Menem, y el mejor ministro de Economía fue Cavallo, ¿no? Pero claramente lo que uno ve es eso. Se trabajaría de manera tal de ir eliminando leyes que, al modo de pensar de esta gente, son leyes que inhiben la decisión del empleador de tomar gente, y que, de este modo, abundaría en la toma de gente. Ahora, si este esquema se desarrolla en un modelo de apertura, que está bien, que es lo que nos están planteando, ya tuvimos la experiencia del gobierno del ingeniero Macri, en los cuatro años que lo hizo, una apertura económica, la posibilidad de traer bienes importados a granel, que la exportación funcione con total libertad y que ingresen la divisa cuando quieran, todo eso redundó en una caída vertiginosa de la actividad económica. Por lo tanto, si bien por ahí las leyes laborales podrían facilitar la asociación de empleados, la economía en su conjunto no lo favorece. Y, por lo tanto, es más que probable que esto no suceda. Tengamos en cuenta que, en la actualidad, más allá de los aspectos que podamos cuestionar, que son varios, tenemos como un elemento clave positivo el hecho de que la tasa de desempleo se haya en el 7%. Es decir, viene bajando bastante, y, sobre todo, vis-à-vis contra la tasa de desempleo que tenía el gobierno anterior. Esto es bueno señalarlo. Por lo menos, en mi percepción, se advierte una gran actividad. Y, sobre todo, a mí que me gusta caminar y mirar, me voy sorprendiendo con muchos carteritos existentes en comercios que hablan de que se busca empleado, se busca repositor, se busca repartidor. Tengo un amigo que tiene una industria y no consigue personal especializado en la parte de ingeniería. Así que, realmente, esto es lo que se advierte. O sea, que no es tanto el problema de las leyes, sino que el problema es que haya actividad económica. Cuando hay actividad económica, suceden dos cosas. El empleo aumenta y el salario tiende a subir, en términos reales. Te voy a hacer un paréntesis, aunque no era el tema que estabas desarrollando. ¿Vos estás diciendo que en este momento hay creación de empleo, que hay búsquedas laborales, que hay crecimiento económico? Vuelvo a repetir. Una cosa son los datos estadísticos que están a la vista y hablan de eso, pero después uno no puede correlacionar con las pequeñas observaciones puntuales que tiene la zona de influencia de uno. Y yo camino y veo, que así como en algún momento le dije el precio de la carne, como lo veía, en este momento estoy en condiciones de afirmar que no son pocos por los carteres que veo pidiendo trabajadores. Es interesante tu observación de la realidad. Coincide con lo que yo veo. A veces camino por once. Una vez por semana yo voy para once. Y veo la gente caminando con bolsas y la verdad es que no se puede caminar. Por la zona de once no se puede caminar la cantidad de gente que va de un lado para otro con mercadería, con paquetes, con bolsas. Me parece que Juan Pablo está muy tímido. Acá hay que entrar nomás, Juan Pablo. Entonces entramos entonces. Entonces entramos. Quedó aportado por tanto optimismo, ¿no? No, no, no. Entramos, entramos porque justamente me parece que es muy interesante porque uno por ahí se hace esta pregunta. Hay más trabajo, pero ¿qué pasa con los salarios? Primera cuestión. Y segunda cuestión. Hay una cantidad de economistas, o sea, tanto desde el gobierno como algunos economistas de la oposición, como por ejemplo Maslatón, que habla de que, digamos, que hay una actividad económica y una inflación positiva en el sentido de la revalorización de los activos de las empresas y en general de los activos de la Argentina. La pregunta es, ¿este mejoramiento económico por qué no se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores y por qué también, a pesar de estar esta situación y este crecimiento económico, estos indicadores económicos macro, por qué hay una sensación de que está todo tan mal al punto que la oposición se anima a plantear un ajuste y pareciera que se están viendo ganadores? O sea, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? ¿Cuándo llega la reactivación económica al bolsillo del trabajador para que nosotros podamos decir que esta situación es beneficiosa para todos? Lo de la primera pregunta para mí tiene una respuesta que es la puesta en marcha del Consejo Económico y Social en modo efectivo. ¿Por qué hay una realidad? Los precios valen Fórmula 1 y los salarios en bicicleta. Esto sí está pasando. En medio de esto, lo que está en juego, en discusión, no es el crecimiento desde mi perspectiva, sino lo que está en discusión es la distribución de la riqueza. Y claramente, en un ambiente inflacionario como el que estamos atravesando, es que, de alguna manera, en mi opinión, se iba a desacelerar durante la guerra. Y con la guerra vino la inflación importada y, digamos, espiralizó los precios, mejor, de bajarnos. Y entonces esto hace que la carrera la gane ampliamente el precio. Y esto quiere decir que el empresario y el formador del precio valga la redundancia. De modo que esto hay que corregirlo con una política de Estado, claramente. No recuerdo la segunda pregunta. Bueno, tenía que ver con esto. Evidentemente, si estamos en una puja distributiva y, digamos, la inflación es el que redistribuye a favor de los formadores de precios y también tiene que ver con la segunda cuestión que te planteaba Ricardo, ¿cómo ve las políticas del gobierno antiinflacionarias? Que, en definitiva, vendrían a tratar de resolver el problema. Creo que tiene que poner más energía en esto, mucha más energía, pero también cuidado. Si no te entendí mal, vos decías hay un desánimo. En realidad, el desánimo, en mi opinión, es mediático. Y, en segundo lugar, se fogonea desde lo mediático la mente nacional para que esté a disgusto. pero la realidad es muy sencilla. Yo salgo a las siete de la mañana de mi casa, vivo a media cuadra de una avenida que no es muy importante, pero es una avenida de acá del Partido de los Rezamores. Y ya está trabada la avenida de autos. Autos que van a trabajar, siempre van a trabajar. Y esto me instica un movimiento muy importante, tal cual lo decía Ricardo. De modo que, vuelvo a repetir, una cosa son las estadísticas que lo reviso y siempre como hombre inclinado a la filosofía digo, ¿será verdad? Y entonces lo correlaciono con lo que pasa en la realidad. Días pasados estoy en un pequeño supermercado de capitales venezolanos y advierto que uno de los chicos que me solía atender en Fiambrería no está mal. Uy, este chico donde está no consiguió otro trabajo. Y ha conseguido un compañero y me dice, no tenés un reemplazo. Pero casi como si fuera un pedido, un ruego, ¿no? Una súplica. Una súplica. Y realmente no conseguí el reemplazo. Esto es todo lo bueno, ¿no? O lo malo. No lo conseguí. De modo que esto me parece que es lo que está sucediendo. Y si me permiten lo voy a decir desde otro lugar. Algunos han hablado de un estallido social y otros que no entienden por qué todavía la Argentina no hace un estallido social. Yo recuerdo hace unos años me tocaban timbre todos los domingos unos chicos pobres que mi mujer me decía a tus clientes, ¿no? Pues yo salía con alguna fruta, con algún paquetito con algún pecito. Bueno, hace varios domingos que no me quedan de casa. Que no, no pasa. Entonces digo, son todas observaciones que tengo de que eso del estallido no sé, me parece que los que hablan del estallido conocen poco el conurbano, ¿no? Ahora, una pregunta, Juan Carlos. Yo digo, ¿no será que, digamos, más trabajo se da en un marco, en una configuración muy distinta del 50-50, digamos, del famoso 50-50 que teníamos? Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso dice que no está en juego hoy el crecimiento, no está en discusión para mí, no está en discusión el empleo, pero lo que sí está en discusión es la distribución. ¿Pero por qué está en discusión? Porque la tasa de inflación es expropiatoria del salario real. Fíjense ustedes, ¿qué va a pasar ahora a fin de julio? Ahí te interrumpo porque tengo una idea hace tiempo que me gustaría que vos la confirmes o la destierres. Si nosotros estamos teniendo una disminución de la tasa de inflación de un mes para el otro bajó de 6,7 a 6. Si esta disminución se sigue produciendo, en pocos meses vamos a tener una inflación del 3%, que para la Argentina es una inflación mucho menor a la que nos dejó Mauricio Macri. La idea que yo tengo es que una vez que se estabiliza el valor de las cosas, es decir, que la inflación pasa a ser manejable, ahí ya también se estabiliza la posibilidad de mejorar los ingresos, porque una vez que hay un aumento eso no se ve detraído por los aumentos. se pueden dar estas dos circunstancias, Juan Carlos, que se mantenga la disminución de la tasa de inflación mes a mes y que esa situación produzca una mejora en las ingresos. Ahora hablo de modo inerciantero, pero hay una puja mediática muy fuerte. ¿Cuáles son las noticias de estos días? Las reservas han bajado, el dólar ya está muy quieto, se va a disparar. Si ustedes prestan atención a esto, hay una información interesada en que esto se rompa, porque la inflación es funcional en esos grupos de poder. Entonces, me parece que junto con esta inercia que se da, yo me anticipo a decirles que el índice de mayo a mí me está dando en la zona de 5,5, o sea, que está experimentando de modo de ver una baja, una nueva baja respecto vis-a-vis a lo que sucedió en abril. Estamos teniendo una baja del 0,7 mensual aproximadamente, ¿es así? Sí, pero por eso digo, pero que no es un camino llano, sino que tiene muchos pozos y hay que saber esquivarlo para no romper el auto. Entonces, lo que yo veo es una intencionalidad de poner un drama en la gente de que bueno, que el dólar no va a alcanzar, que se va a disparar el dólar blue, y entonces todo eso conlleva que los que creen eso dejan de confiar y arbitran pesos contra dólares y eso podría darse lo que llamamos en economía o en la disciplina, en otras disciplinas, la profecía autocumplida. Es como el manato imaginario, ¿no?, de Molière. Uno cuando piensa que se va a transformar, se va a transformar, se enferma. Y claramente, esto es lo que me parece que apuntan, porque vuelvo a repetir, esa inflación que quieren, entre comillas, que dicen querer combatir, les viene como anillo al dedo en este tiempo, porque les deja tremendas ganancias, tremendas. Y vuelvo a hablar de la dispersión enorme de precios que hay. Y insisto, también, así como demando del gobierno que ponga en marcha del Consejo Económico y Social, sabemos que eso es una medida incompleta, si no se la completa, valga la expresión, con la visión de que el Estado somos todos y cada uno de nosotros. La única manera de defender esto de la lucha antiinflacionaria es premiar al comerciante que hace bien los números y penalizar al comerciante delincuente, porque tenemos una creencia en la sociedad y es que los formadores de precios son los que están ahí en la punta de la pirámide y hacen su agosto y los comerciantes son inocentes. Y esto es una verdad relativa. Juan Carlos, no me contestaste mi pregunta optimista. ¿Vos crees que es sostenible esa baja de la inflación? Sí, te la contesté Ricardo, te dije así, pero que estaba amenazada, estaba amenazada por una constante prédica de que esto va a salir mal, de que puede haber devaluaciones, que el dólar luz se puede disparar. Y la segunda parte, de verificarse esa baja, la estabilidad económica, ¿puede producir una mejora en los ingresos de los trabajadores? Una mejora, pero que puede ser insuficiente si no se la alinea en un programa redistributivo. Bien, bien. La mejora se da, pero no alcanza, en la mente de la población va a quedar el retraso. Acá, en esta carrera, si en un momento, digamos, vos me llevas 300 metros de ventaja, y yo en otro momento te descuento si no es menos cierto que vamos a seguir ganando la carrera por 200 metros. Entonces, si bien es cierto que lo voy a decir se van a descontar algunos metros, no son suficientes, por lo tanto, el gobierno tiene que ver la manera de que el trabajador y el jubilado o pensionado recuperen el nivel de vida. Bueno, 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 la verdad que muy claro, muy claro. Entonces, tenemos la posibilidad de que esto vaya en un sentido favorable, pero también el gobierno tiene que hacer algunas cositas para que también tiene que comunicar mejor, que no lo está haciendo, y tiene que tener ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, y tiene que tratar de tener comunicadores y programas que alerten a la población acerca de lo que está pasando, pues es muy grave lo que está sucediendo. Fíjense, si ustedes esta noche mismo recorren en los canales más demandados, son realmente vomitivos, usan cualquier elemento que tienen a disposición para sembrar pesimismo por doquier, y no aparece una buena noticia ni a palos. Bueno, ese es el trabajo de ellos, el trabajo nuestro es que nuestros compañeros no se enganchen con el pesimismo, porque yo estoy viendo mucho, y me preocupa eso, que muchos compañeros nuestros se enganchan en el pesimismo, en la imposibilidad de que nosotros seamos capaces de construir una Argentina mejor. Juan Carlos, estamos terminando la columna, no sé si Juan Pablo querés hacer alguna otra pregunta, pero ya estamos con el tiempo cerrando, cerrando. Sí, por favor. A la oposición le toca centrar la desesperanza, nosotros las efectividades conducentes, nosotros somos gobierno y tenemos que resolver el problema de la distribución. Como dijo el general Perón, la economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste. Y esto tiene que ser la lección aprendida y las acciones de nuestro gobierno. Por eso nos toca digamos ser críticos para adentro, pero para qué, porque tenemos que tener el tiempo para que la economía mejorando digamos permita que ganemos las elecciones. liderada nos sirve un plan que sea buenísimo dentro de 15 años o dentro de 4 años y perdamos las elecciones y vengan los mil leyes y vengan todos aquellos que están solamente prometiendo ajuste. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso insisto que es, digamos, hay una inercia que puede ser muy positiva pero no alcanza. Es necesaria pero no suficiente. muy buena conclusión. Bueno, Juan Carlos, siempre muy agradecidos nosotros y la audiencia de Radio Rebelde por clarificar estas cuestiones. La semana que viene o la próxima columna te vamos a preguntar tu opinión sobre las retenciones o los mecanismos para no permitir para no importar inflación, digamos. Pero ya hoy estamos fuera de tiempo así que te mando un gran abrazo y para ustedes y gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Bueno, hoy con Juan Pablo Yurman, un colaborador, un compañero que nos acompaña en las distintas situaciones, creo que tenemos más en